La mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo Buenos Aires. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor estafo del periodismo local y regional. Llegamos al viernes, sí. Y como lo prometimos ayer, vamos a cerrar toda esta semana completa con mucha información. Así que así iniciamos Noticias en HD. Los estaremos acompañando hasta las 22. Realmente con muchas voces, diferentes entrevistas, diferentes noticias también. Algunas que llegarán desde el día de hoy, otras que le dan continuidad, se actualizan. Así que lo compartiremos con ustedes. Pero antes agradecerles, saludarlos, como así también a nuestros compañeros. Especialmente a Fede que hoy está allí manejando todos los detalles. Los controles, la cámara, el micrófono. Todo, todo, todo repleto. Pero como siempre, está por supuesto también, y agradecemos eso, el señor Emanuel. Buenas noches. Isaías. No, Isaac, Isaac. Isaac Fuertes. Fuertes. Bueno, ahí está, nombre completo. Muy bien. Porque Luis es Isaías, me parece. Ajá, claro. El de deportes. Ah, claro, sí. Luis es Isaías también. Sí, 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 exacto. Bueno, tres nombres por ahí. Algunos. Utilizamos el primero, segundo. Bueno, respecto, ahí está. Depende, ¿viste? No estoy a full ahí como Federico, que está a full, parece un pulpo. Ah, sí, bueno. Pero, bueno, es un gusto acompañados de este lado. Bueno, y vamos a avanzar, Emma. Si te parece, como siempre, con los datos del tiempo. Porque, como decíamos, tenemos muchos entrevistados que ya están aquí. Así que vamos con los datos del tiempo para luego continuar. 11 grados, dos décimas, la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto. La humedad, 71%. La presión atmosférica, 1.002.1 hectopascal. El viento sigue soplando en sudeste a 14 kilómetros por hora. Atención, julio, agosto, septiembre, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que tendremos temperaturas máximas sobre lo normal. Claramente, esto ha sido visto porque hemos superado los 20 grados no hace mucho y hemos estado persistentemente en 16 grados. Claramente, podemos ver un pantallazo de lo que sobre el final vamos a estar incluso profundizando más. Máxima de 3 el sábado, máxima de 16 el domingo, máxima de 14 el día domingo, el día lunes. La próxima semana comienza también con temperaturas en alza. Pero las mínimas van a estar, según información del Servicio Meteorológico Nacional, reciente. Calentita. Bueno, tiene que ver con que las temperaturas mínimas estarán por debajo de lo normal. Esto también lo hemos visto con temperaturas ya bajo 0 grados. Y claramente, podemos ver un sábado con una mínima de 8 grados, un domingo con una mínima de 9 grados y un lunes con una mínima de 11 grados. Estamos considerando sobre todo que julio, agosto y septiembre tendremos temperaturas máximas sobre lo normal. Algunas las hemos superado los 20 grados. Y temperaturas en lo mínimo por debajo normal. Bueno, fresca va a estar la próxima semana, ¿eh? Nuevamente vuelve el frío y con todo. Así que esto lo vamos a dejar sobre la parte final de Noticias en HD Edición Central. Porque así tendremos la actualización más reciente. Y hablando de actualización, Ema, si te parece, vamos con el repaso como solemos hacer. Y la gente también. Sí, vaya, vaya tranquilo. Así se va acomodando en el otro sector de los estudios de Noticias en HD. Y en este caso vamos a repasar algunos títulos de las diferentes entrevistas que si el tiempo nos da las vamos a compartir aquí en Noticias en HD. Pero a cada una de ellas las vas a encontrar en el Facebook del canal VerTV. Por un lado, continúan los diferentes precandidatos con el deseo de poder, en este caso, convertirse en funcionarios, autoridades de los diferentes niveles gubernamentales a nivel provincial. Ya que nos encontramos en este mes de campaña que se va a extender. Ya está, termina esta semana, por lo tanto, queda la próxima y el viernes llega lo que tiene que ver con la veda, ya que el domingo finalmente serán las votaciones. Estuvo una vez más Carolina Lozada, precandidata a gobernadora, visitando la ciudad de Venao Tuerto. También algunas otras voces que surgen de diferentes espacios, como por ejemplo Viva la Libertad. También vamos a tener diferentes voces de quienes actualmente tienen la responsabilidad de ser funcionarios. En este caso, Liliana Rostom, que ha sido concejal en la ciudad de Venao Tuerto. Y en este caso, cumple desde la Secretaría y también como delegada en el sur provincial del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Porque estuvo haciendo una recorrida, un repaso por diferentes obras que están en marcha. Y también nos vamos a encontrar con los detalles de lo que va a ser una nueva edición del Paseo de la Ciudad aquí en Venao Tuerto, este próximo domingo en el marco. También de la celebración de un aniversario más de la independencia de nuestra República Argentina. Así que muchos detalles por repasar. Y vamos a aprovechar ya mismo también. Luego iremos ampliando la agenda, como siempre lo hacemos. Así que estar atento de todas las propuestas del sábado y domingo. Porque ya mismo, si mi compañero Fede por favor puede poner en pantalla, tenemos algunas de las actividades que se estuvieron dando. Pero vamos a ir con aquellas que comenzaron. Por ejemplo, en este caso, hoy viernes desde las 20. Aprovechamos a repasarlo ya que esto tiene un encuentro mensual. Así que para tenerlo en cuenta, desde el grupo del taller literario El Cíclope organizan estas charlas ciclópeas. Donde llegan diferentes profesionales de la literatura, la filosofía, el periodismo a conversar, a debatir. Y en este caso se da un viernes de cada mes en la Biblioteca Florentino Meguino de Juan B. Justo 42. En el caso de hoy, habrá comenzado ya hace algunos minutos la presencia de Gilda Manso. Y la que está por comenzar tiene que ver con la próxima que vamos a estar observando. Porque hoy, también viernes, tenemos la Andariega. Una nueva edición. Se viene concretando, no, mes a mes. Pero cada tanto, esta iniciativa de KC 435, ni más ni menos que de 1927 Multiespacio, va pasando poco a poco. Y se va concretando en este hermoso espacio. Peña Folclórica presenta a este muchacho. Dubo Arias, Cáceres, Sin Fronteras. Esto es hoy desde las 21 horas. En 1927, la Peña se viene con todo. Hoy va a estar hasta altas horas de la noche. Así con Colito que está al frente de la misma. Y ofreciendo también lo mejor, lo más rico para acompañarlos desde el lado del bufete. Otra de las propuestas tiene que ver con esta primera noche de La que va de Eugenia Carneval y Fernando Ferrer. Podíamos charlar con este último. Y en este caso nos contaba que Eugenia estaba inmersa en el mundo de la danza. Él, desde el mundo del teatro, desde la dramaturgia, la docencia, la dirección. Se encontraron, realizaron este proyecto y finalmente llega a la ciudad de Venado Tuerto la que va a estar comenzando. Hoy viernes 7 con el estreno, la primera función, a las 21.30. Y tenés la posibilidad mañana sábado también, 8 de julio, desde las 21.30. Todo esto de vivirlo en el Galpón del Arte. Y de peña en peña estamos, porque el viernes es la previa, el fin de semana. Y qué mejor hacerlo con Omar Olmedo. Rina, estuviste ahí no hace mucho, un lujo esta propuesta. Y hoy también, miren el menú que tenemos. Mujeres Cantoras, Valet Renacer, Vane Díaz como solista. No hace mucho que se ha lanzado Vane y allí estará solita. Selena Cabrera, Nairo Obregón. Va pasando también Emilia Sorci, el Valet Renacer. Se va a estar presentando también con un baile hermoso, traicionadísimo. Bueno, tengo J&G Fotos, así, tengo J&G Eventos, en Paz y Newbery. Claro, de Tengo Fotos, J&G hace referencia a José Galante. José Galante, exacto. Bueno, a partir de la una, esto es interesantísimo también, micrófono abierto. Para todos los que estén presentes y quieran cantar o bailar, bueno, también van a poder hacerlo. Anticipadas, mil pesos. Ya no hay más. Ya no hay más, ya no hay más, sí, sí. Esto nos decían hace momentos, pero por ahí si cae alguna, uno está mal. Sí, exacto. Lo tuvimos también aquí a Omar Olmedo junto a María Emilia Sorci, una de las cantantes que va a estar en esta noche. Si bien dice desde las 22, ya a las 21.30 se abren las puertas. Alrededor de las 22, 22.15 si comienzan a cantar. Las anticipadas se agotaron. Va superando las expectativas. Peña, la oficial. Y en este caso, podés acercarte. Hacelo a tiempo. Y además, como vos bien marcabas, Sema, a partir de la una de la mañana, queda el micrófono abierto. Todo esto sucede allí en el salón que está ubicado en Paz y Avenida Jorge Newby. Y como siempre, con un gran servicio de buffet. Tenemos una propuesta más, de Caribe Fet, Peña Latina. Si pasamos del folclore, ¿por qué no pegar el saltito a la salsa, a la bachata, al cachengue, que tanto le gusta a Fede, con sorteos y servicio de barra? Esta noche, 22 horas, en Sala Braia. Allí nuestra hermosa terminal de ómnibus de nuestra ciudad. Una de las propuestas que también cierra el marco del día viernes. Vamos a hablar acerca de datos estadísticos. Nos presenta el INDEC, porque hablamos de una de las propuestas que tienen que ver con el sostén económico del país y cómo esto trae dificultades en aspectos que tienen que ver con la economía, la alimentación, la educación. Y hablamos precisamente de los más chicos. Hablamos de la canasta crianza del INDEC. El Instituto Nacional de Estadística y Censo hace momentos la dio a conocer, por primera vez, la canasta crianza que fue en mayo de 98.339 pesos para aquellos menores de un año. 116.050 pesos entre 1 y 5 años. 88.659 pesos entre 6 y 12 años. Sí, números altísimos. Se trata de un nuevo relevamiento que mide el costo de bienes y servicios esenciales en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. El objetivo es que el índice se convierta en una referencia para la justicia de familia a la hora de fijar las cuotas alimentarias que los padres deben abonar para cubrir las necesidades de sus hijos. El indicador, cuya primera publicación corresponderá a mayo, relevará mensualmente el costo de crianza de los niños y el objetivo es que se convierta en una referencia para la justicia de familia a la hora de fijar las cuotas alimentarias que los padres deben abonar para cubrir las necesidades de sus hijos. Puntualmente va a medir aspectos como alimentación, vestimenta, educación, traslado, cuidado de los niños y adolescentes. Según precisaron, la canasta básica de crianza tendrá dos componentes fundamentales. Uno, que medirá el costo de provisión de bienes y servicios esenciales. Y otro, que lo hará respecto al costo de los cuidados. Además, se remarcó que la iniciativa busca ser un insumo para la planificación económica familiar, además de servir como referencia para los litigios judiciales. Esta propuesta va a brindar a muchas juezas de familia que están queriendo aplicar la canasta básica de crianza a sus fallos y no tienen todavía un relevamiento. De todos modos, se aclaró que el indicador no es un techo, pues es un valor básico y que las decisiones de los jueces seguirán considerando cada caso siempre de forma particular. Solo que ahora van a contar con un respaldo, un valor de referencia. Bueno, en este contexto, a la hora de anunciar el nuevo indicador en marzo último, el ministro de Economía le pidió al Acorde Suprema que cuando se publique, saque una acordada que establezca como obligatoria la aplicación en toda la justicia de familia. Y vamos a ir con más información que tiene que ver también con actividades que se estarán dando en la ciudad de Venado Tuerto este próximo fin de semana, como lo adelantábamos. Específicamente, este domingo marcará el 9 de julio y muchos ya exclamaban, se van a cumplir 16 años de aquella última nevada y además fundamentalmente relacionado con este hecho histórico que tiene que ver con el Día de la Independencia. Y en este caso, la Plaza San Martín será escenario de muchísimas manifestaciones artísticas, culturales, históricas porque también se va a realizar una nueva edición en Plaza San Martín de Venado Tuerto de la tradicional feria El Paseo de la Ciudad que va, por supuesto, a darle lugar también a aquellos que forman parte del Benital Parque pero además, desde El Paseo de la Ciudad nos vamos a encontrar, como siempre, con una gran variedad de emprendedores desde diferentes rubros, desde ya el escenario estará presente y esto se va a extender desde las 10 de la mañana hasta la tarde, alrededor de las 17 horas. En ese transcurso, en todo ese tiempo, se va a dar el acto oficial por el Día de la Independencia, también una masterclass alrededor del mediodía con el chef Octavio Fuello de lo que tiene que ver con la parrilla, también se van a estar brindando dos World Shocks pero además, se va a estar realizando este gran pericón nacional que es justamente Lucas Cerdá uno de los profesores que está al frente del Ballet Estable Municipal nos informaba que son alrededor de 100 personas las que finalmente se estarán presentando luego de tomar las diferentes clases. Hay muchísimo en este domingo de 10 a 17 en Plaza San Martín Día de la Independencia, Paseo de la Ciudad así que Camila Vicente, Directora del Área de Emprendedurismo y Economía Social de la Ciudad de Venado Tuerto, trae todos los detalles. Hoy voy a charlar con Camila Vicente, que es del Área de Emprendedores de la Municipalidad porque tenemos un fin de semana muy especial que tiene que ver no solamente con el feriado del 9 de julio, esta fecha patria sino con todo lo que va a pasar alrededor de Plaza San Martín. Camila, buen día. Así es, Santi. Bueno, ¿cómo están? Buen día para todos. Vamos a tener grandes festejos por el 9 de julio, por esta fecha patria que comienzan el sábado 8 de julio ya tenemos la gala en el Centro Cultural Municipal a las 8 de la noche. Bueno, pueden retirar entradas en la tiendita en el espacio de cultura que tiene el Centro Cultural así que esa misma gala vamos a estar primero celebrando lo que son los aniversarios tanto de la banda municipal como del ballet municipal y hacemos la previa a ese momento donde llegamos al 9 de julio nuestra fecha de la independencia y el domingo seguimos en Plaza San Martín. Domingo al mediodía ya va a haber actividad con Octavio Fuello con el tema de un asado que va a hacer y después todo lo que queda en el resto con el acto oficial y los desfiles. Así es, a las 10 de la mañana vamos a estar en Marconi y Belgrano con lo que es el acto oficial, oficial obviamente por el intendente de Leonel Charela, a las 10 y media vamos a bailar el gran pelicón con el que nos venimos ya entrenándonos estos fines de semana pasados a las 11 un desfile patrio donde van a participar fuerzas de seguridad agrupaciones tradicionalistas, distintas instituciones y colectividades de la ciudad y bueno, ya a las 12 como vos decías Octavio Fuello con una clase magistral de parrilla en 25 de mayo y Belgrano y ya toda la feria, los patios de comida, patios de meriendas funcionando para recibir a Venado Tuerto y también a la región. Camila, también va a haber actividades que tienen que ver con porcelana fría con pintura de mate. Sí, este es un nuevo espacio que estamos inaugurando dentro del Paseo de la Ciudad a través de una propuesta de emprendedoras artesanas de Venado Tuerto de poder tener workshops, estos talleres de aprendizaje de alguna técnica artesanal dentro del Paseo agradecer obviamente a las emprendedoras, en este caso van a estar Eliana y Verónica ofreciendo dos workshops diferentes, uno a las 1 y media de la tarde y el otro a las 3 de la tarde, así que se pueden acercar al centro de la plaza y nos vamos a estar convocando. Descartamos que el clima, al menos hasta ahora, nos va a estar acompañando por lo tanto que la gente se acompañe como siempre y que bueno, que se prendan todas estas cosas. Sí, ahí estamos luchando un poquito para que las nubes nos dejen salir el sol el 9 de julio, pero creemos que lo vamos a poder lograr así que los esperamos a partir de las 10 de la mañana en Playa San Martín el domingo 9 de julio y quien quiera participar el sábado 8 de la gala en el Centro Cultural Municipal a retirar la tarjeta en la tiendita. Si bien son la cara visible de esto, que varias veces estuvimos charlando hay un gran equipo de trabajo por detrás. Todo el equipo del gobierno de Venado Tuerto, la Secretaría de Servicios Públicos Espacios Públicos, la Secretaría de Territorialidad nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Productivo la Secretaría de Control Urbano todas las áreas del gobierno están implicadas en que esto salga de una manera linda y segura para que todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan disfrutar de una nueva edición del Paseo de la Ciudad y también una nueva edición de este 9 de julio que tanto nos gusta festejar y celebrar con todos así que agradecer a cada uno de los empleados municipales que trabajan todos estos días previos y post al evento para que salga de la mejor. Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados, visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos En Santa Fe hacemos mil y una obras Hacemos obras esenciales para tu salud Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras Hacemos Santa Fe Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población Bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto Al cuidado y servicio de todos El universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro junto a la post-venta que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada Sábado Desde Villa Cañás El partido de la fecha Vivilo por Verte B Sports Canal 98 de Venado Visión Toda la red de canales del Verte B Desde las 14 horas Toda la previa Con imágenes, comentarios e información Desde las 16.30 horas El partido de la fecha de Primera División B El local Esforman de Villa Cañás Recibe la visita de Jorge Nieuver y de Roquino Viví la emoción del fútbol De la Liga Venadense por Verte B Sports Único canal Con los derechos explosivos de imágenes Soy Bettina Florito Y junto a Carolina Lozada Y Dionisio Scarpín Somos la verdadera opción Del cambio para Santa Fe Soy Cachi Martínez En las buenas y en las malas Seguí caminando la provincia Por eso te pido que me acompañes Oscar Cachi Martínez Precandidato a diputado provincial Lista 83.44 Podemos más Juntos avancemos ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días Se pavimentó sobre Dorrego Entre Quintana y Vélez Arfil Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Si sos cantor, músico o bailarín Verte B es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp Al 3462-667700 Porque poner en valor a nuestros artistas Es el principal objetivo Verte B y Domingos en Familia Resaltan tu talento Te esperamos Volvió al fútbol En la pantalla del Verte B Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante del interior del país Y una de las más importantes de Sudamérica Ver TV Sports Estamos Donde vos quieres estar Como diputado trabajé mucho para conseguir La ley de víctimas de delito Y si seguimos trabajando Volveremos a ser una provincia segura Cobrar tu sueldo Está muy bueno Cobrarlo en Credicop Mucho más Elegí cobrar tu sueldo en Credicop Elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Seguimos avanzando en noticias en HD Y también seguimos compartiendo diferentes voces Que tienen el desafío de ser precandidatos Con el deseo de poder ser funcionarios En este caso en la provincia de Santa Fe Por un lado nos visita Gustavo Marconato Precandidato a gobernador Acompañado además de Silvina En este caso Molina Más conocida como Toti Nos contaba recién Así que ella en su particular En este caso precandidata a concejal En la ciudad de Venado Tuerto Ambos desde ya Trabajando desde Escucharte Santa Fe Así que buenas noches a ambos ¿Cómo están? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes Y para toda la audiencia Buenas noches Buenas noches a toda la audiencia Bueno Gustavo En primer lugar Sé que estuviste por aquí No he estado presente justo en esa ocasión Y la audiencia se va renovando O también entre tanta variedad de posibilidades De elección y precandidaturas Consultarte en este caso ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de la política? ¿O qué te movilizó a involucrarte? ¿Qué profesión? ¿Desde qué lugar también venís quizás? Bueno La realidad que lo que me movilizó Fue cómo se inició este proyecto Que fue con un grupo de chicos jóvenes Recorriendo la provincia Recorriendo la provincia Después se fue adhiriendo muchos vecinos En la provincia de Santa Fe Y hoy te diría que el 100% de nuestros candidatos Están en sus trabajos particulares No hay ningún candidato de escucharte Santa Fe En la función pública Y bueno Eso realmente me motivó Porque gente nueva Un partido nuevo Nosotros lo llamamos Una gran vecinal provincial Y hasta en el caso mío Yo soy contador Hace siete años Que estoy en la actividad privada Más allá que he tenido mucha experiencia En el tema político Y bueno Todo este armado Gente nueva Ideas nuevas Propuestas nuevas Indudablemente Que la decisión Cuando me consultaron Fue un sí rotundo Porque creo Que tiene que ver Con la situación Que estamos viviendo Y creo que también Los que entendemos Un poco de esto Y nos alejamos De la política En algún momento Tenemos que poner Un granito de arena Para ver si podemos Ir mejorando El cuadro de situación Y preguntarte Por otro lado Hablabas Del armado De este proyecto ¿Cómo comenzó a gestarse? ¿Quiénes fueron los impulsores? Y también ¿Cómo te llegó la convocatoria a vos? Mirá Fue un grupo De chicos jóvenes Que arrancaron Con una camioneta verde Que es muy conocida Allá en la provincia Tratando de ir En pueblos Ciudades En las plazas Hablando con la gente Acá no se hablaba Con ningún dirigente Fuimos a hablar Con la gente Para ver La problemática Que había Y si había Intenciones De participar En un momento Fue tanta La cantidad Que se había sumado En redes sociales Había más de 3.500 personas Que estaban Acompañando El proyecto Y bueno Se tomó la decisión Y se consultó Si el vecino Estaba dispuesto A ser candidato Que era Lo importante Y bueno La respuesta Fue sí El caso Acá Toti Que me está Acompañando En este momento Que es nuestra Precandidata A concejal Envenado Tuerto Como así también Adriana Barrientos Que es nuestra Precandidata A senador A senadora Perdón Por el departamento General López Lo que se dio Acá Se dio En toda la provincia De Santa Fe Y obviamente A nosotros Esto Nos abrió Un espacio De esperanza Decimos En el grupo Y esta campaña Tiene que ser Para que la gente Nos conozca Sepa quiénes somos Quién formamos Parte de esto Pero con algo Más importante Que eso Le prometimos A los vecinos De toda la provincia Que por cada problema Íbamos A presentar Una propuesta Y hoy Nos sentimos Orgullosos De que estamos Cumpliendo con la palabra Hace 15 20 días Presentamos En nuestras redes Sociales Un programa Completo De seguridad Un programa Completo De salud Y tratamiento De adicciones Y un programa Completo Sobre el tema Educación Obviamente Vamos a continuar Con temas De interés Que también salieron En la propia recorrida Que tiene que ver Con un proyecto Joven Con una cuestión De producción Medio ambiente Son temas Importantes Que notamos Hay un gran déficit En la provincia Y lamentablemente Para contarle a la audiencia El ranking Que nos dio En la recorrida Fue exactamente Por donde Empezamos Los proyectos Lo de Seguridad O inseguridad Es un tema Que muchos Conocemos Que tenemos Claro Pero En el interior De la provincia Nos encontramos Con una problemática En salud Que te diría Que está a la altura Del tema De inseguridad Y obviamente Vemos un gran deterioro Con la cuestión Educativa Por eso Nos volcamos A presentar Los proyectos Para que la gente Sepa Quienes somos Que pensamos Y si nos dan La oportunidad De ser gobierno Que puedan ver Si cumplimos Con la palabra De lo que dijimos Gustavo ¿Cómo se da La elección Aquí en Venado Toro de Toti? ¿Cómo se da Esta cercanía Para decir Bueno Vas a ser La precandidata Concejal Representando A nuestra ciudad De Venado Tuerto? Mirá Lo de Toti Después de varias reuniones Todo el grupo Creo que fueron Cinco o seis veces Que estuvimos En Venado Tuerto Charlando La gente Se arrimaba Se empezaba A convocar Y bueno La definición Fue De la propia gente De Venado Tuerto Porque nosotros Lo armamos De esta manera Que definieron Que Toti Era la persona A representarnos Y obviamente Hoy decirte Que estamos Orgullosos Estamos contentos Estamos satisfechos Porque realmente El trabajo Que está haciendo El propio grupo Escucharte Nos sentimos Muy bien Con ella Bueno Toti Nos gustaría Saludar también Y conocer A través tuyo Esta experiencia De involucrarte Cómo ves Cómo ves la ciudad Y qué ha generado En vos Y qué acciones Estás comenzando A realizar En la ciudad Bueno chicos Qué tal Buenas noches Nuevamente Buenas noches A toda la audiencia Y mira Es súper raro Y súper Reconfortable De repente Estaba trabajando En radio Y hoy me veo Repartiendo Y visitando Los barrios Estando con Vecinos Con realidades Que no conocía Que si bien Uno sabe Que hay realidades Muy fuertes Palparlas Entrar a la casa Escuchar tantas Historias Es como que uno Siente La motivación De poder llegar Y de poder Seguir trabajando Porque Sentimos En el grupo Porque Es un grupo Maravilloso Yo estoy en la cabeza Pero hay un equipo Maravilloso Tanto acá en Venado Tuerto Como en Santa Fe Que nos vienen acompañando Hace ya Vario tiempo Que estamos Trabajando En equipo Aprendiendo a trabajar En equipo Que no es fácil Pero tenemos Un equipo Formado Excelente Donde Podemos recorrer Diferentes puntos De Venado Tuerto Y la verdad que Hay tantas Realidades Que bueno Llegamos a conclusiones Donde Desde ahí Sacar nuestras propuestas Desde las realidades De la gente De los barrios Así que bueno Estamos muy entusiasmados Tenemos muchas ganas Vamos a seguir trabajando Estamos trabajando Con Dejame contarte Con las mamás Y los papás Con Hijos en adicciones Hace ya Varios años Que bueno Aquellos que quieran Contactarse Que todavía no formen Parte del equipo Del grupo Que puedan hacerlo Se puedan acercar Es un grupo Maravilloso Donde nos vamos Ayudando entre todos Y bueno Fortalecer todo esto ¿No? Y acompañar Creo que falta Mucho El acompañamiento El compadecerse Del otro Entonces bueno Eso nos está Motivando Y entusiasmando Para seguir trabajando Silvina y en tu caso Hablas quizás De este accionar Más allá de este Involucraón Ay siempre quiero decir Esa palabra Involucramiento Dijimos bien Emanuel Excelente Involucramiento Ahí está Tengo que superar El término En este caso Más allá de este Desafío puntual Como precandidata Hacés mención De que venís Teniendo cierto Trabajo social Si a dónde Estaba orientado Quizás tu día a día También para poder Conocerte en este caso Y nosotros Hace varios años Que venimos trabajando Con Los papás Como decía antes Con hijos en adicciones Siempre relacionado A lo que conocemos Como la droga O adicciones En lo amplio De la palabra Adicciones en general Adicciones en general Es muy difícil El trabajo Con los papás Hay un Es como que ellos No se sienten Escuchados Venimos trabajando Hace mucho tiempo Cuando llevan Sus hijos A los centros De salud No son bien Vistos Porque Y ellos Al mismo tiempo Ven a su hijo Sufrir Y morirse Y la verdad Que es muy difícil Me emociona mucho Hablar de este tema También Porque hemos estado Presentes En muchos casos Donde ya Los chicos Ya no están Los hijos Partieron Y bueno Y el trabajo Con los papás Fue muy fuerte Pero bueno Falta Y en eso Estamos apuntando También Y aquí En Venado Tuerto ¿Qué evaluación Podés hacer Como ciudadana Y habitante También De la actividad Que se da En el consejo Que es el lugar Donde vos planificas Establecerte este desafío Y poder ocupar una banca Y nosotros Estamos convencidos De que Tenemos ganas Si bien se está Trabajando muy bien Desde el consejo Hay muy buenos proyectos Sabemos que se está Trabajando muy bien Pero queremos mejorar Todo lo que está Y bueno Hay algunas cuestiones Que habrá que barajar Y empezar de nuevo Pero creemos Que se está Trabajando muy bien Y que nuestro aporte Dentro del consejo Va a estar muy bueno Creemos que falta Un apoyo importante En todo lo que es social Y bueno Creo que ahí Es donde queremos apuntar Gustavo En estas recorridas Bueno Te encontrás con esto Gente Que está con ganas ¿No es cierto? De hacer cosas De generar cambios Me imagino que es Lo que se necesita Para un grupo Como que haya conformado Que haya ganas de trabajar Sí La verdad Es impresionante Mirá que yo Alguna experiencia tengo Lo decía el otro día En el grupo Nunca he vivido esto La verdad que Encontrarte con gente de trabajo Que se quiere involucrar Que tenga entusiasmo Que tengan responsabilidad Es la verdad Que te motiva mucho Te fortalece Te da ganas Y como te dije antes Hay oportunidad Hay oportunidad Esta es la muestra Que no todo está terminado Que no siempre Es lo mismo Creo que hay una gran oportunidad Y para referenciar algo Que dijo Toti recién Decirle a toda la audiencia Porque lo estamos haciendo En toda la provincia Definimos Escucharte Vino a Santa Fe Para quedarse La decisión De donde nos pone la gente El 16 o en septiembre Como somos amantes Del sistema democrático La va a tener la gente La vamos a aceptar Como corresponde Pero si Vamos a continuar Todo el trabajo Que estamos haciendo Justamente por lo que dijiste Por la gente Que está participando Y porque este espacio Tiene que ir creciendo Porque hay buena gente Buenas intenciones Y buenas ideas ¿Qué manifiesta Cada uno de aquellos Habitantes santafesinos Entendiendo que recorren Las diferentes localidades Las 365 localidades Que forman El territorio provincial A la hora de su llegada La propuesta ¿Con qué se encuentran? Mirá La verdad También lo decimos En todos lados La primera reacción Que encontrás En la gente Es de lejanía Cuando nosotros Explicamos Que es un partido Nuevo Con gente nueva Que no está En la función pública Se paran Te agarran los volantes Y además Te quieren escuchar Y esto Esto es importantísimo Y bueno Esta es la campaña Que estamos haciendo Más allá de los medios Nuestras fortalezas Se habrán dado cuenta No son Los afiches Ni los carteles Nuestra fortaleza El trato con la gente Y la verdad Que la recepción Que estamos teniendo Es muy Pero muy buena La evaluación Hasta el momento De lo concretado En la provincia De Santa Fe ¿Cuál es? ¿En qué sentido? ¿El gobierno actual? ¿No es cierto? La evaluación Que estamos haciendo Es que El gobierno actual Ha perdido Una gran oportunidad Esto es lo que Nosotros sentimos Hay como un vacío Del Estado En temas importantes No ha solucionado Cuestiones de fondo Que además Es responsabilidad Absoluta Digo Cuando vos hablás De inseguridad Cuando hablás De problemas en salud Cuando hablás De la deficiencia En el sistema educativo Estás hablando De que Ni siquiera Están cumpliendo Con la constitución Provincial Y esto No es un tema menor Hoy nosotros decimos En una situación Económica muy difícil Que La clase media Tiene graves problemas Para Para llegar A fin de mes Que cada vez Se deshace más Ni hablar Ni hablar De los que no tienen Trabajo Ni hablar De los que están Bajo la línea De pobreza Nosotros decimos Estamos En una provincia Rica Con un tremendo Presupuesto Provincial Y que Indudablemente Mirá lo que Estamos hablando No está dando Bien el servicio Seguridad De salud Y de educación Lo que creemos Es que Se tienen que dar Respuestas rápidas De este tema Y nuestra evaluación Concreta Simple Es que Un gobierno Que no está funcionando O no está gestionando Como corresponde Gustavo Hoy hacías mención De las redes sociales Que también En paralelo La aldea global Por supuesto Atraviesa la realidad Y vaya que también Allí en las redes sociales Incluso se cuestiona Que no hay Una normativa Un régimen Que un poco Regule la cuestión De la campaña Pero Cómo los pueden Encontrar en redes Silvina En este caso Si a nivel local También hay algo Si tienen quizás Alguna oficina Aquí para que la gente Pueda contactarse En caso de querer consultar Sumarse Plantear diferentes cuestiones Mira Hasta en eso Somos distintos Acá no hay oficinas No hay locales Si hay redes Muy fuerte de redes Obviamente es Escucharte.santafé En Instagram Escucharte.santafé En Facebook Ahí Pueden entrar Ahí están Subimos Las propuestas Que he mencionado Anteriormente Tratamos de contestarle A todos En la primera etapa Las 3.500 personas Tuvimos contacto Telefónico O personal Cuando estuvimos Recorriendo Y es nuestro estilo Nosotros creemos Que Lo otro Es gasto Que no estamos Dispuestos a hacer Es más fácil Hoy contactarse Por redes Y por teléfono Que hablar De un local Determinado Y ese tiempo De pérdida Adentro de un local Lo estamos utilizando Para estar en la calle Y en contacto Con la gente ¿Dónde sienten Que es el territorio Más fuerte Que quizás Está teniendo Escucharte O la distribución Se da bastante Porcentual Paralela Al nivel Territorio Y en toda La gota Santa Fecina Nosotros Nos sentimos Muy bien En todos lados Estamos Muy bien En todos lados En Rosario Estamos bien En Santa Fe Sentimos Un muy buen Clima Acá en Venado Tuerto A partir Del trabajo De Toti Y de todo El grupo Que se ha Comprometido Muy bien En la zona Norte Así que La verdad Si te tengo Que definir Un lugar Te diría Que está Equilibrado Para bien En toda La provincia Bien Gracias a ambos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y un saludo Enorme A la audiencia Así charlábamos Con Gustavo Marconato Precandidato A gobernador Por la provincia De Santa Fe Por supuesto Y en este caso Silvina Molina Más conocida Como Toti Como nos describía En este caso Precandidata A concejal Aquí en la ciudad De Venado Tuerto Ambos Trabajando Como nos describían Para este partido Escucharte Santa Fe Hacemos una tanda Ahora y en minutos Tenemos más Noticias en HD Ya volvemos Ahora elegí Dónde pagar Tu factura De obras sanitarias De manera electrónica Mediante débito automático O tarjeta de crédito Por transferencia bancaria En cajeros automáticos De bancos habilitados O por home banking También Te acercamos Distintos medios De pago a tu barrio En Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago Y Santa Fe Servicios Para más información Consultanos Al 3462 52 2000 O en nuestra web www.cos VT.com.ar Cooperativa de obras sanitarias De Venado Tuerto Al cuidado y servicio De todos En Santa Fe Hacemos mil y una obras Hacemos obras esenciales Para tu salud Invertimos más de 33 mil millones de pesos En hospitales provinciales Mejoramos el acceso A la salud En cada rincón De la provincia Hacemos y no paramos De hacer Mil y una obras Hacemos Santa Fe Viajar 6 horas A la costa Para el cumple De la abuela Pero que bueno Que para ver a la abuela Sean solo 6 horas Cuando te das cuenta El verdadero valor De las cosas Ves la vida De otra manera Cooperación Seguros El valor de protegerte Y de proteger tu auto Contratá tu seguro ahora NORD Insumos médicos Ortopedia Cirugía y rehabilitación NORD El lugar donde la salud Encuentra la solución Con productos Y marcas libres Sillas especiales Plantillas ortopédicas Termoconformadas Órtesis Y prótesis Para amputados Audiología Audífonos De última generación De origen internacional Cirugía Prótesis Para procedimientos Quirúrgicos De avanzada tecnología NOR Ortopedia Única dirección Y tu raspe 746 Teléfono 03462 429 300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook Arroba Ortopedia NOR Instagram Arroba NOR Ortopedia Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos Gestión César Bainotti Sábado Desde Villa Cañás El partido de la fecha Vivilo Por VerTV Sports Canal 98 De Venado Visión Toda la red de canales Del VerTV Desde las 14 horas Toda la previa Con imágenes Comentarios E información Desde las 16.30 horas El partido de la fecha De Primera División B El local Sportman De Villa Cañás Recibe la visita De Jorge Niobel Y de Roquino Viví la emoción Del fútbol De la liga Benadense Por VerTV Sports Único canal Con los derechos Explosivos De imagen Soy Betina Florito Y junto a Carolina Lozada Y Dionisio Escarpín Somos la verdadera opción Del cambio Para Santa Fe Soy Cachi Martínez En las buenas Y en las malas Seguí caminando La provincia Por eso te pido Que me acompañes Oscar Cachi Martínez Precandidato a diputado provincial Lista 83.44 Podemos más Juntos avancemos Sabías que El gobierno De Venado Tuerto Avanza con el plan De pavimentación De calles En estos días Se pavimentó Sobre Dorrego Entre Quintana Y Vélez Arfil Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno De Venado Tuerto Si sos cantor Músico O bailarín VerTV Es tu lugar Te invitamos A ser parte De Domingos en Familia Envíanos tu material Por WhatsApp Al 3462 66 7700 Porque poner en valor A nuestros artistas Es el principal objetivo VerTV Y Domingos en Familia Resaltan tu talento Te esperamos Volvió al fútbol En la pantalla Del VerTV Único canal Con los derechos Exclusivos de imagen Divisiones A y B De la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante Del interior del país Y una de las más Importantes de Sudamérica VerTV Sports Estamos Donde vos Quieres estar Ley de prisión preventiva Por portación o uso ilegal De armas de fuego En la comisión De un delito El 85% De los homicidios Que se han cometido En la provincia Ha sido con el uso De armas Y las más de 1600 Balaceras que ha tenido Rosario Tiene que ver Con esta problemática Adhiero profundamente A este proyecto Y es un tema No menor De todos los temas Que hoy estamos tratando En el contexto Que tiene la provincia De Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Gracias por ver el video ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan De pavimentación De calles En estos días Se pavimentó Sobre Dorrego Entre Quintana Y Vélez Arfil Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno De Venado Tuerto Necesitamos Un lugar Donde atendernos Cerca de casa Las 24 horas Del día Para que la salud Sea realmente Un derecho De todos Solicitamos La actualización De billetera Santa Fe A 12.500 pesos Ajustable Según los niveles De inflación Y que sea ley Para que no dependa De la voluntad De un gobierno De turno También pedimos Que se excluya Del beneficio A los funcionarios De alto rango Para que ese dinero Sea destinado A incrementar La devolución A jubilados Y pensionados Que son quienes Más lo necesitan Oscar Martínez Diputado De Santa Fe Domingo Desde Teotelina El partido De la fecha Vivilo Por Verteve Sports Canal 98 De Venado Visión Y toda la red De canales Del Verteve De las 14 horas Toda la previa Con más Comentarios E información Y desde las 15 30 horas El partido De la fecha De primera división El local Teotelina Fútbol Club Recibe la visita De Peñarol De El Hortondo Viví la emoción Del fútbol De la Liga Venadense Por Verteve Sports Único canal Con los derechos Exclusivos De imagen Vení a disfrutar De las vacaciones De invierno En la ciudad De Buenos Aires Qué lindo Cuando estamos Todos juntos Conocé más En turismo Punto Buenos Aires Punto Gov Punto Ar Barra Vacaciones De invierno Turismo Buenos Aires Brazos Abiertos Buenos Aires Ciudad Para ellos Que fueron esenciales En la pandemia Que ponen sus propios Vehículos Su propio celular Pagan su monotributo Y su seguro Y que son víctimas Constantes De los delincuentes Pedimos la ley De deliveries seguros Logramos media sanción Queremos que sea Ley ya Oscar Martínez Diputado De Santa Fe ¿Sabías que? El gobierno De Venado Tuerto Avanza con el plan De pavimentación De calles En estos días Se pavimentó Sobre Saavedra Entre Dimer Y a Ufrank Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno De Venado Tuerto Como diputado Trabajé mucho Para conseguir La ley De víctimas De delito Y si seguimos Trabajando Volveremos a ser Una provincia segura Operar con cheques Es cómodo Ahora puede serlo Más todavía Llegó E-Check Credit Cop Un medio de pago Completamente electrónico Con el que podés emitir Endosar Depositar Y descontar Como cualquier cheque Pero mejor Utiliza E-Check Credit Cop Estés donde estés Desde Credit Cop Móvil O tu banca a internet Además Te permite la emisión Masiva En un solo clic Y es más económico Adherite a E-Check Credit Cop Y listo Empieza a operar E-Check Credit Cop Más económico Más seguro Más fácil Consultá beneficios especiales En www.bancocreditcop.coop Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Santiago Baratía Tiene una propuesta Para hacernos Sí Para hacernos Porque ahora El influencer Reconocido Por muchos Quiere buscar Aliados Para poder Comprar a Messi Y que Messi Pase a estar En E-Use Sí El sueño De muchos Querían ir a Messi Mismo Si tomaría la decisión Podría él Implementarlo Pero en este caso Surge a traer De Santiago Baratía La posibilidad De generar Esta propuesta Y llevar adelante Una colecta de dinero Para levantar Las millonarias Deudas Que tiene Independiente Ahora le propuso A los hinchas Una nueva idea Neuls Un plan Para concretar El sueño De ver a Lionel Messi Con la camiseta Leprosa Hizo un video A través de sus cuentas Y dijo ¿Quieren que les diga Cuánta plata Debería poner Cada socio De Neuls Para comprar a Messi? Bueno Comenzó preguntando Maratea En un video Subido a la red social Instagram En esta publicación El influencer Hizo algunos cálculos Para saber Cuánto dinero Debería aportar Cada hincha Leproso Para cumplir El sueño De ver al mejor Jugador del fútbol Jugando en el coloso Marcelo Bielsa La cuenta estuvo basada En el presunto contrato Que firmará Leo En Inter de Miami Es decir Tomó esa cifra Y trató de hacer La división En todos los que forman Parte del club Según Google Dijo Es de aproximadamente 40 millones de dólares La cifra Por la cual fue contratado Lionel Messi Y según Google Neuls Tiene 70.000 socios Fueron los datos Que logró recabar El encargado De la colecta Independiente Solo rastra Realizar una división Pero Si a esos socios Se le suman Unos 30.000 hinchas más Que seguramente Se van a querer sumar Frente a esta idea A este desafío Da un total entonces De 100.000 Hinchas Si 100.000 hinchas de Neuls Ponen por mes Unos 16.000 pesos En un año Compramos a Lionel Messi Explicó Y lanzó en el aire Vaya a saber Que repercusión tendrá Que sucederá de esto Maratea Una nueva propuesta Por ahí Algunos dicen Mejor que vuelva A las campañas solidarias Que la necesidad Siga afectando Lamentablemente A muchos Y sobre todo Niños Y algunos otros dicen Bueno No está mal soñar Y generar algo Nuevo Que también termine Beneficiando Al mundo deportivo Y si hablamos De Lionel Messi Mucho más Y así seguimos Avanzando Con la información Y también Con este abanico De voces Que tienen el objetivo Y lo están siendo Como precandidatos En esta oportunidad Una vez más Visitó Venado Tuerto Carolina Lozada Precandidata Gobernadora Que además Estuvo acompañada Por Martín Schlipper Que es el precandidato A concejal Aquí en la ciudad De Santa Fe Así que vamos a escuchar A ambos Bueno Nuevamente Venado Carolina Ya en la parte Final de la campaña Que vuelve a recalentarse Con algunas cuestiones Que han pasado Con la pintura De los carteles Que se viene Que el señor Enrico Dice que es de tu parte Que viene de tu sector Nosotros no tenemos Ni los recursos Para hacer eso Y además no me gusta A mí me pintaron Todos los carteles Me ponen cosas Y todo Nos han roto carteles La verdad La verdad Esas son cosas Que suceden En todas las campañas Con las que no estoy de acuerdo Es un accionar Con las que yo no estoy de acuerdo Y no lo hacemos nosotros Pero bueno Vamos a A las cosas importantes A lo que queremos hacer En la provincia Que es lo que a mí me entusiasma Y lo que me Hace que me desborde De felicidad Tenemos un equipo Realmente muy importante Con los mejores Y los que más saben En cada área Con capacidad Con un plan en cada área Con una experiencia En gestión De cada uno de ellos Y vamos a hacer Una provincia Mucho mejor ¿Rosario tiene solución? Por supuesto que tiene solución Si no tuviera solución Yo no estaría acá Si yo pensara Que no tiene solución Me parece que Hay muchos que quieren Que no tenga solución Digo Todos aquellos Que ya tuvieron la oportunidad Y no lo han hecho Evidentemente Ellos no son la solución Son parte del problema Nosotros somos la solución Tenemos la solución Porque vamos a equipar A la policía Vamos a mejorar El entrenamiento De la policía Vamos a tener más policías Yo creo que tenemos Que tener el doble De la cantidad de policías Que hoy tenemos Pero tiene que estar Esa policía Realmente entrenada Tiene que saber Qué es lo que va a hacer Tiene que tener El equipamiento necesario Vamos a invertir En tecnología Para esa policía Vamos a hacer Inteligencia criminal En los lugares Que ha penetrado Más el narcotráfico Y vamos a meternos En el servicio penitenciario También Aquellos que ya pudieron hacerlo Y no lo hicieron Bueno, no tienen por qué hacerlo ahora A mí nada me garantiza Que lo vayan a hacer ahora Nosotros lo vamos a hacer En el servicio penitenciario Vamos a ir a fondo Realmente no va a ser más Una caja Una caja ciega Una caja en donde no Se depositan Personas criminales Y nadie sabe Ni quién entra Ni a quién No se puede juntar Por quién No Los reclusos De alto perfil Van a tener que estar apartados Y van a tener que estar Por primera vez Realmente Sin contacto Con el resto Aislados Eso Hasta ahora No lo hizo ningún gobierno Nadie se animó A hacer eso Con los narcotraficantes Yo me animo Yo lo voy a hacer Sé que va a ser difícil Sé que van a querer Mandar vueltos Pero sabés que una cosa Si no lo hace alguien Esto sigue así Los que estuvieron ya No lo hicieron Bueno nosotros sí Y vamos a ir al hueco A cualquiera que haya estado Antes en la función pública Siendo ministro O siendo gobierno De alguna manera Nosotros lo estamos haciendo Un proyecto Para gobernar la provincia Que incluye A los mejores Como te decía antes Y en seguridad Es la base de todo Nosotros estamos siendo apoyados Trabajando con Con parte de la DEA Con parte de la De la policía francesa Que sabemos que está considerada La mejor policía del mundo Realmente Hay mucho en el mundo Y muchos Y muchos También Que quieren Y tienen un interés especial En que en Santa Fe No vaya bien Lo que pasa en Santa Fe Se va a irradiar Hacia toda la Argentina En lo bueno Y en lo malo Nosotros estamos interesados En que se irradie lo bueno Mirá Si nosotros elegimos mal En este momento No es que dentro de cuatro años Vamos a poder decir fácilmente Me arrepentí Volvemos atrás Y vamos a estar igual que ahora Dentro de cuatro años Estas catorce bandas criminales Que cada día son más grandes Y cada día Se van sofisticando más Van a estar cuatro años Más sofisticadas Van a poder lavar mejor su dinero Nosotros los tenemos que agarrar ahora Es importante por eso Que elijamos gente Que no tenga ningún tipo de compromiso Ni ataduras Yo no tengo compromiso Ni ataduras Ni ataduras Más que con la gente Entonces Voy a ir a fondo Con esas bandas criminales Y vamos a ir No solamente Como les explicaba recién El tema de la policía La inteligencia criminal La inteligencia penitenciaria La inversión Grande en tecnología En móviles En todas las herramientas necesarias Que la policía Gane mejor Sino que también Vamos a ir por los bienes De las bandas criminales Hasta ahora Los bienes Bien gracias Por eso se hacen cada día Más millonarios Y cada día Sofistican más Sus sistemas Para lavar el dinero Nosotros vamos a ir Y no les vamos a dejar opción No van a saber Dónde poner A dónde guardar la plata ¿Qué van a hacer Con la corrupción Dentro de la policía? Argentina vuelve a brillar En el contexto internacional Y hablamos ahora De materia deportiva Porque Santiago Ferrari Hizo historia En el mundial de gimnasia Que se está disputando En Portugal Al convertirse En el primer campeón Del mundo senior De Argentina En el de mini Trump Bueno Argentina Vuelve a tener Un campeón Del mundo En gimnasia Y es la gran alegría De todos Es Eugenio Él Es el primer argentino En disputar En dicha categoría En una copa del mundo Y ganar la medalla De oro El pupilo De Abraham Jure Logró un hito En su gira Preparatoria Con vistas A los Juegos Panamericanos 2023 Que se realizará En la ciudad de Santiago De Chile En octubre Y que darán plazas A los Juegos Olímpicos París 2024 Pese a una pasada Por algunos De los inconvenientes Y de falsafíos Y algunas situaciones Que irrumpieron En la vida De Santiago Ferrari Aprovechó Su gran performance De la segunda pasada En la ronda Preliminar Y logró La clasificación En la prueba final De doble mini Trump Santiago Ferrari El gran campeón De gimnasia De nuestro país Vamos a renovar En este caso El encuentro Con la palabra De Carolina Lozada Que estuvo En la ciudad De Venado Tuerto Porque además De repasar Algunos aspectos Proyectos para su campaña También se refirió Al acuerdo firmado Hace algunos días Por un lado Con la precandidata A presidente De la nación Patricia Bullrich Y también con Pablo Hapkin Precandidato Y actual intendente De la ciudad De Rosario Rueda Y estoy convencida De que voy a transformar Vamos Nuestro equipo Va a transformar A la provincia De Santa Fe En la primera Provincia agroindustrial De todo el país Referencia En toda la región Y si a veces En qué también Vamos a hacer referencia En toda la región Y en otros países Que vengan a aprender Del modelo Santa Fe Que es el modelo Que nosotros vamos a aplicar En lo que tiene que ver Con inseguridad Cómo se puede sacar A una provincia Del fondo del pozo Y realmente Ponerla en donde Tiene que estar Nosotros el otro día No sé si ustedes Seguramente lo vieron Firmamos un proyecto Un tratado Un acuerdo Con Patricia Bullrich Y Pablo Hapkin Para que por primera vez La nación Patricia Bullrich La provincia Yo como gobernadora Y Pablo Hapkin Reelecto Como intendente De la ciudad de Rosario Vamos a estar mirando El mismo plan A ver Qué es lo que sucede Hoy Con la inseguridad Bueno Se tira la pelota Entre el gobierno nacional Con el gobierno provincial La responsabilidad De la policía Y de la seguridad De la provincia Es toda mía Es de la gobernadora De la provincia No es de la nación Pero si nos tenemos que apoyar En la nación Y nos tienen que mandar Los recursos Y las fuerzas federales La responsabilidad Del intendente Seguramente será Poner más cámaras De seguridad De reconocimiento facial Bueno Trabajar en conjunto Con nosotros Metiéndose A urbanizar Los barrios Más carenciados Bueno Cada uno Con su herramienta En el mismo plan Entonces Eso es algo inédito En la política Y así va a seguir siendo Por otro lado Otra de las cuestiones Que son inéditas En la política Y que vamos a hacer nosotros Es terminar todas las obras Que empezó Perotti Hasta ahora lo que venimos viendo Es que los gobiernos llegan Y lo que hizo el anterior Lo tiran a la basura Y arrancan de nuevo Van refundando a la provincia Nosotros no queremos hacer eso Queremos terminar las obras Que empezó Perotti Y empezar obras nuevas Por supuesto Pero queremos terminarlas Y a invitarlo A el ex gobernador Como ex gobernador A cortar la cinta Carolina ¿Qué le llevó Este cambio de opinión? Continuamos con más información Y en esta recorrida Que realiza la delegada Del Ministerio de Infraestructura En la provincia de Santa Fe Hablamos puntualmente De Liliana Roston Bueno, Liliana Va a puntualizar Sobre obras públicas La continuidad de las mismas Y por otro lado Bueno, uno de los temas Que le hemos dado Un seguimiento muy amplio También aquí Desde hace tiempo Tiene que ver Con la posibilidad De generar Este espacio De Ciudad de Justicia Este espacio Que tiene que ver Con el Centro de Justicia Penal Incluso más ampliado También para efectivos Policiales Vamos a conocer Con exactitud El avance De esta obra A través de la delegada Del Ministerio de Infraestructura De la Nación De la Provincia de Santa Fe Liliana Roston Bien, voy a charlar Con Liliana Roston Porque Liliana Estuviste dando una vuelta Por el Centro de Justicia Penal Bueno, revisando Cada una de las obras Que se dan En el sur de Santa Fe Quería que me cuentes Del avance de eso Porque también La semana que viene Vamos a tener Novedades importantes Buen día Buen día Sí, como Estamos dando una recorrida Permanente En la medida De las posibilidades Porque hay muchas obras También estuvimos En la estación De bombeo norte En La Picasa Grandísima obra Están poniendo Los pilotes Importantísima obra Vienen adentro Del campo Imposible de verla Si uno no se llega Estamos como A más de 5.000 metros De la ruta Pero pasa lo mismo Que en María Teresa Que son obras fundamentales Que no se ven En el casco céntrico Que están alejados De la ciudad Claro, están Donde hace falta Construirlas Aunque no se vea Porque estamos tratando De que cuando sea Un momento Lamentablemente De lluvia Bueno, prevenir inundaciones En la medida De las posibilidades Que la naturaleza Nos respalde con eso Pero las obras Están haciéndose Como nunca 5 En este momento Bueno, en Melincué Terminaron 3 obras En Melincué Hay 2 activas Grandes, importantes Una, el corrimiento La defensa Que tampoco se ve Cuando pasas Porque bueno Son obras que son 70.000 metros cúbicos De tierra Hay que mover Se movieron 12.000 más o menos A esta altura Mover, compactar Hacer ensayos Bueno, acá En el centro de justicia Donde era el viejo hospital Sí, están haciendo Las excavaciones Importantes La semana que viene Va a haber Va a trabajar la grúa Con un montaje importante Para hacer todo Un entrepiso Con vigas Así que Bueno Trabajando A pesar de todos Los inconvenientes De aumentos Todo lo que se da Trabajando Firmente Tratando de mostrar Porque a veces La gente se queja Por la ruta Pero bueno A veces Este A veces Se discute Con quienes hacen La política común La política Que te dicen Tapar la realidad Tapar eso Con la mano Imposible Son obras Son obras Que se están haciendo Y que Y que hacen falta ¿Cómo ves El tema político Ahora Con tantas acusaciones Cruzadas Que se dan En diferentes ámbitos Porque entiendo Que no es saludable Para la gente Imaginate Que yo Que estoy en política Ahora que pase esto Como cualquier Ciudadano Que está con su Ocupación Y sus problemas No se va a cansar Peleas Feas Tocando ya Los márgenes Más oscuros De denigrar al otro La verdad que no No me gusta El día que salía A hacer un videito Común Que trato de no hacerlo A veces Estaba escuchando Por radio Que alguien de la oposición Decía Que está parada la obra Y eso es muy doloroso Porque ahí Hay 3, 4, 5 Profesionales Trabajando Gremios Albanil Electricistas Están escuchando Eso A lo mejor Sus familiares Están escuchando En su casa En su domicilio Está parada la obra Trae preocupaciones Manejémonos con la verdad En lo posible Hay que manejarse Con la verdad Hacer la política De otro lado Mostrando ideas Siendo más simpático Menos simpático Acercándose a la gente Y con propuestas En lugar de trabajo Si la gente se queja De que no hay propuestas Es una campaña distinta Mucho ruido Y poca propuesta La verdad Que estamos Atravesándolo Como todo Esperando que segue Como dice Omar Perotti Siempre El trabajo Las obras Traen trabajo Y nosotros ahí Vemos Incluso hay empresas De Venado Trabajando Importantísimas Que va a ser el montaje Que ustedes cuando van Lo van a ver Y como pasó en el industrial Siempre tratando Por más que la empresa Sea de otra ciudad Más grande Por los montos Que se manejan Tratando de contratar Todo lo que se puede En un local Y eso da trabajo Por eso en Santa Fe Hay poca gente Que está buscando trabajo Porque están Ocupados Y blanqueados Pero claro que sí Que hay agenda Para el fin de semana Por eso ya mismo Señor productor Vamos a comenzar A repasar el día Sábado Tempranito Las actividades Comienzan Con un entrenamiento Y creación A partir del movimiento Claro Es la continuidad También de la obra Que se estará presentando En el Galpón del Arte Porque también Esto es un seminario Abierto al público Con Eugenia Carnebati Y también Fernando Ferrer Esto dará inicio Mariana Pero tendrá una continuidad El domingo De 10 a 13 Incripciones previas 3462-320020 También estará Organizado Desde la dirección De deportes Este encuentro De bochia Que surge Desde el programa Pramad Esto va a ser Mañana sábado Desde las 10 En el gimnasio Del ex normal Tenemos la propuesta De encuentros de lectura En el refugio En Pueyrredón 517 Un sábado al mes Y bueno Vuelve justamente Mañana este segundo encuentro Con la posibilidad De encontrarse A través del cíclope De 10 a 12 Con mucha lectura Mucho espacio Para socializar Y para compartir Todos juntos Otra de las propuestas Se estará dando Mañana sábado Por la tarde El primer turno A las 17 Y el segundo A las 19 La convocatoria Es con Sibila En este caso De Sival Y también Con Eva Albert Cada una de ellas Interpretando Por un lado Del violín También el órgano Que las pudimos disfrutar Emma En un evento Que fuimos invitados En el marco Del aniversario De la Alianza Francesa Así que Lo súper recomendamos Esto se va a estar dando En uno de los bares De la ciudad de Venado Tuerto Situado en Brown 214 Merienda musical Hay más Porque se viene El aniversario Mamberístico Invitadas especiales Muestra de alumnas Mucho festejo 19 y 30 horas En Espacio Leva Ubicado en Chacabuco 869 También se va a estar dando Este fin de semana La presentación De Ojalá La estupidez humana Con la dirección De Oscar Barotto Va a tener lugar Mañana sábado Y el domingo Siempre a las 21 horas En el Teatro Ideal Tenemos más En el sábado Vamos hacia la noche También Porque En Sarmiento 461 En conocida La Casa de la Música Este sábado Llega el show De puro cuarteto 100% cuarteto Lo que faltaba Artistas invitados Van a estar presentes La fiesta va a dar inicio A las 21 horas Entradas anticipadas 1500 pesos También esta propuesta Que tiene que ver Con la gala Como viene haciéndose Habitualmente Un día antes De cualquier fecha histórica Patria Pero en este caso Las entradas Están agotadísimas Van a estar El ballet estable municipal Y por otro lado La banda Cayetano Alberto Silva De la ciudad de Venado Tuerto Que van a estar celebrando Respectivamente Sus 22 y 62 aniversario Entradas agotadas En este caso En el Centro Cultural Municipal Mañana sábado La tocata La tocata presenta raíces Esta hermosa peña Con reconocidas figuras Estará exponiéndose nuevamente Para todo el público Y brindando la posibilidad De escuchar mucho folclore Con los reconocidos artistas De siempre Allí los vemos en pantalla Alrededor de 5 figuras De la música Estará en Sala Braier Desde las 21 y 30 horas El sábado También Máquina Matarife Y Doctor Vaporano Se presentarán Mañana sábado Desde las 23 En 1927 Multiespacio Vamos al domingo Porque comienza tempranito Con el acto A las 10 El acto oficial Posteriormente 10.30 El Gran Pericón Nacional Venado, Tuerto Vecinos, Vecinas Se suman al baile Más grande Del Sur Santafecino Y a las 11 El desfile Patrio Que terminará en Rural Allí en el predio Con diferentes artistas Que también harán lo suyo Todo esto se concretará En Belgrano y Marconi También lo hacíamos Mención hoy En el marco Del Paseo de la Ciudad En la Plaza San Martín Que se desarrollará De 10 a 17 Con todas las propuestas Precisamente al mediodía Estará el chef Octavio Fuello Brindando una masterclass De parrilla El workshop También estará presente En el Paseo de la Ciudad Con un portal Saumerio En porcelana fría Y también Con mates de madera Pintados a mano Dos posibilidades Para aprender Y capacitarte En este workshop Actividades Con costo Muy económicas Pero bueno Aranceladas En patio En el Paseo de la Ciudad De 10 a 17 horas Sumate también A esta gran iniciativa En Plaza San Martín También van a estar presentes Allí en Plaza San Martín Los integrantes Estudiantes De los últimos años Del nivel secundario En el marco Del programa Cepicola 23 Que te ofrecen Una gran variedad De cosas ricas Para comer Infusiones también Y de esta forma Merendas Y colaboras con ellos Tradicional Tallarinada Del Alsec Venado Tuerto Tallarines Con carne Gaseosas Vino Postre Helado Café Ideal Para un domingo Del 9 de julio Y para acompañar Al alce Que mucho Realiza A diario El domingo De las 12 y 30 En el Salón Sociedad Española En San Martín 457 Adquirí tu entrada Y disfrutá Con solo 4.500 pesos De una tradicional Tallarinada Muy abundante Deliciosa Y de muy Buen gusto Para el 9 de julio Y como siempre Los domingos También se cierra Con la propuesta De show Y karaoke En 1927 Multiespacio Con la animación De Martín Gio Bagnoli Como decíamos Este domingo En 1927 Multiespacio Desde las 21 a 30 Y ahora la pregunta Es Emma ¿Cómo va a estar El tiempo Para poder Atravesar Lo que queda De este viernes Y también Transitar El sábado Y el domingo? Es una muy buena Pregunta Reina Por eso Para esto Vamos hacia afuera Porque tiene mucho Que ver Cómo esté hoy La cuestión Climatológica En la ciudad De Venado Tuerto 10 grados Tres décimas No está nada mal La humedad 70% La presión Hemoférica 1.002.5 Ectopascales El viento Sopla El sudeste A 14 kilómetros Por hora Y la visibilidad Es de 10 kilómetros El cielo Algo nublado No se prevé Lluvia La lluvia Nuevamente En Venado Tuerto Pasa por alto Solo 3 milímetros El registro Más reciente Agua caída En la ciudad Para el día Sábado Una mínima De 8 Máxima De 13 Mayormente Presencia El viento Del este Rotando un poquito Por la tarde El viento Del noreste Luego retornando A viento Del este Mayormente nublada La jornada Del día Sábado Mínima de 8 Máxima de 13 Bueno con un abrigo Ya estamos Más que bien Para el domingo Una mínima De 8 Una máxima De 16 Viento Del noreste Rotando Hacia el sudeste Por la noche El cielo Mayormente nublado También Una jornada Para disfrutar Pese a la cuestión Climatológica A disfrutar Del 9 de julio Con estas temperaturas El día lunes Una muestra Para lo que será La próxima semana La tarde lunes Con una mínima De 11 Máxima de 14 El cielo Mayormente nublado Viento Del noreste Y luego Probabilidad De inestabilidad Y lluvias Para el día Martes Descendiendo Como dijimos Hoy Para julio Agosto Septiembre Las mínimas Por debajo De lo normal Las máximas Sobre lo normal Así que los arranques Y las noches Serán frescas Pero se sostienen En temperaturas Por lo elevado De lo normal Las temperaturas Máximas Durante estos próximos Durante este trimestre Que está en marcha Y también compartimos Información útil Que tiene que ver Con las farmacias De turno En la ciudad De Venado Tuerto Farmacia Lezarchic Ubicada en Poirredón 577 En 3 de febrero 263 Está de turno Farmacia De Maestri Farmacia Del Cueto Ubicada en Maipú Y Lavalle Y ahora sí Llegamos al final Del viernes Al final de una semana Más Así que agradecidos Y gustosos De haber podido Compartir con ustedes También Noticias en HD A través del Vertevema Ha sido un gusto Es una familia Muy importante Y sin todas las piezas Todos los eslabones Los engranajes Esto no sería posible La gran Renata Los Rodríguez Federico Manu Eli Todo el staff Que hace también Del quehacer De la información A diario Recorriendo las calles Y trabajando en producción También Gracias Emma Gracias a ustedes La continuidad De la programación Del Verteve Está asegurada Fin de semana Con también Una gran variedad De programas Como así también El fútbol A través de la ruta Del fútbol Así que Quédate Que te acompañamos Y vos nos acompañas Hasta el lunes Gracias Una producción De Multimedio GS La Ciencia Baby Gracias por ver el video.